¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos con un nuevo resumen sobre lo que se dio anoche de viernes, este programa nuevo que con tercera semana consecutiva, pues bueno, está cosechando nuevos datos de audiencia muy distintos a los que tenían sus antecesores e incluso por encima, un poco por encima de los últimos de luz, ¿no? Es un alegro que al final, pues bueno, podamos comentar el cotille de otra manera. Es verdad que también están siendo temas muy puntiagudos. Isa Pantoja me ha sorprendido en dar esta entrevista, yo lo he dicho en días anteriores, pero al final es verdad que hay muchos temas que ha eludido. El que más me ha llamado la atención que ha comentado ha sido que Kiko Rivera le dijo que abortase cuando se quedó embarazada, con 17 años, ¿no? Vamos a ver un poquito esto, lo vamos a ir reaccionando, ¿vale? ¿De qué época no volverías jamás? A los 16, la adolescencia. Dejáis Marbella y La Pera para ir a Cantora. ¿Cuándo os vais a vivir a Cantora? Nos vamos a vivir cuando yo tenía 16. En Cantora me llevan a un internado, entonces a mí me cambia muchísimo. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. ¿Tu internado fue para protegerte de la prensa o para tener un control de un adolescente? Un control. Pues no le fue muy bien, ¿eh? El control. Fue a peor, obviamente. Una vez tu tía le coge a tu prima unos whatsapps con un amigo suyo y como reacción fue internarla en ese colegio de Jerez. Al cumplir 16, decidí tener mi primer novio, pues todo cambió. Querer tener, por ejemplo, un novio era como imposible porque, según mi madre, era como no puedes tener novio porque eso implica muchas cosas y implican cosas que tú no puedes hacer. Me quita el teléfono, la tablet, el ordenador, todo, 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 todo. Y veía como mis amigas iban al cine, salían y yo eso no lo podía hacer. A ver, yo en este punto no estoy de acuerdo ni con una cosa ni con la otra, me refiero. Yo no estoy de acuerdo ni con que a un adolescente se le prohíba todo ni que tampoco se le dé todo sin ningún tipo de, digamos, vigilancia, ¿no? De algún modo, y no me refiero a que le vigiles el móvil ni nada de eso, ¿vale? Pero sí que es cierto que, hombre, que está pendiente de los hijos adolescentes, ve qué es lo que hacen, pero eso de decirle con 16, 17 años, no, tú no puedes salir, no puedes relacionarte. También dice ahora a continuación que, bueno, que no hablaban de los temas íntimos que tiene una pareja, nunca le había comentado cómo se hacen ciertas cosas. El hecho de no ser transparente, ¿no? Cuando tu hija adolescente va cumpliendo ciertas edades, pues sí que hay que ir hablando de estos temas para ir un poco enfocándolo de cómo hay que tratar este tipo de asuntos llegado al momento, ¿no? Entonces, había cosas que no entendía. ¿Tú has sufrido algún episodio de racismo y demás? Esos episodios los ha contado mi hermana. No quiero saber si es verdad o no, para mí no lo es. Vale, este es uno de los temas que elude, el tema del racismo. No sé por qué no lo ha querido comentar. ...commentarios despectivos fuera de lugar, refiriéndose a... ¿Estamos hablando de xenofobia? ¿Machu Pichu? Parecido, sí. Habla de comentarios xenófobos encantora. Su madre ha consentido que su tío y su abuela la desprecie. ¿Con tu abuela? ¿Doña Ana? ¿Qué tal? Otro tema que elude. Si no es por los vídeos que nos ponen de vez en cuando, hubiera sido un muermo de entrevista, la verdad. Con su abuela, doña Ana. Algo, para mí, por la respuesta que da, algo hay que tampoco le gusta de doña Ana. Lo que pasa es que como está fallecida, pues prefiere no comentar. Pero me da la sensación como que también tiene algo malo que contar de ella y ha preferido callarlo porque ya no está con nosotros. Básicamente se da cuenta o está diciendo que de su tío Agustín ha recibido poco cariño, poco afecto. A vivir sin su familia. Y si los tiene bien y si no, pues ya no sufre. ¿El episodio de la manguera? El episodio de la manguera es cuando tengo 17. Es lamentable. No quiero, no puedo. Tampoco quiere hablar sobre este tema. Hombre, entiendo que fue a lo mejor un momento duro para ella y que no quiere rememorarlo. Pero bueno, al final ya van varios temas que elude, ¿no? Por haber mantenido relaciones y se ha piso, hermano, la regó con agua, por la intención como de limpiarla. Una cosa antigua y absolutamente humillante. Totalmente. ¿Tu madre qué te decía sobre el amor o sobre tener relaciones? ¿Hablabas alguna vez con ella de sexo? Nunca. Yo no sabía nada. O sea, yo sabía cómo era el acto, sí. Pero yo qué sé, detalles, yo no tenía ni idea. Esto es a lo que me refiero, ya esto está también dependiendo de la educación que haya tenido cada uno. Pero yo veo lógico que si no es un padre o una madre, cuando tu hijo, tu hija, en confianza, va cumpliendo 12, 13 años, 14, no sé, cada uno le hará qué crea conveniente, ¿no? Que vea que empiece a salir o que empiece a crecer, no se le habla de estas cosas. ¿Quién se las va a hablar si no? ¿Se va a enterar de aquella manera por los amigos o viendo un vídeo de alto voltaje? Lo mejor es, ya no solo por el acto, sino el hecho de que a las parejas hay que tratarlas con respeto, con que no es una propiedad tuya. Ese tipo de cosas creo que son interesantes que unos padres siempre se lo digan a sus hijos adolescentes. El hecho de decir, oye, que estés con una persona no significa que sea de tu propiedad y que tenga que hacer todo lo que tú quieras, ¿no? Tienes que llegar a unos acuerdos, a unos entendimientos, pero las buenas. ¿Quién fue tu primer amor? Mi primer amor en sí, bueno, el padre de mi hijo, claro. ¿Cómo aparece Alberto Isla? Yo le conozco cuando tengo 17 años en el colegio. Es verdad que me entiende perfectamente, le cuento muchas cosas. Y en esa época además, como había pasado ya la etapa de esta mala, por así decirlo, de mi primer noviecito, pues mi madre sí que yo creo que cambia un poquito y dice, venga, pues voy a dejar que se vean, ¿no? Pero siempre en Cantora, o sea, nunca fuera de Cantora. En mi casa... Bueno, aquí básicamente lo que cuenta es que se veían en un salón en Cantora y bueno, ahí tenían sus cositas. ¿Qué es lo que pasa? Que al final se queda embarazada, donde viene el periodo, ella se lo decide contar a su madre y sorprendentemente, y digo sorprendentemente porque se habla tan mal de Isabel Pantoja, que yo me quería que en este caso, después de todo lo que había contado de ella, que le ha mandado a un internado, que no quiere saber nada de que salga, no sé qué, me imaginaba que iba a tener una mala actitud, habla bien de ella, habla bien de ella y dice que la entiende, que la apoya, que ahora lo que tiene que hacer es pensar en el bebé y no en ella, en qué es lo que quería hacer o qué proyectos tenía, y que la apoya en todo momento. ¿Dónde está el problema? Kiko Rivera, que le dice que aborte, ¿no? En un salón. ¿Qué es ideita, Kiko, eh? ¿Qué hay? Y nada, allí venía de vez en cuando y hablábamos y no sé, cosas. Bueno, ¿cuándo descubres que estás embarazada? Pues lo descubro porque como que empiezo a notar como cambios en el cuerpo, no me viene el periodo, entonces estoy asustada. Y a la primera persona que se lo cuento, a la que voy, es a mi madre y le digo, mamá, no me viene el periodo y tengo que contártelo a ti porque es la única que me puede ayudar con esto y aparte es que no tengo a nadie más a quien contarle. Y es que era muy pequeña, tenía 17 años, entonces, a ver, yo estaba asustada y ella vino conmigo al baño, a mi cuarto y me dijo, mira, hazte el periodito y a ver qué pasa. Y me lo hice con ella y salió que sí, se me para el mundo. Yo tenía otros planes, se decía, cuando yo tenga 18, quiero irme fuera, quiero vivir, no sé, en otro sitio, conocer gente. Pero mi madre me tranquiliza y me dice, mira, ya está, tranquilízate porque ya no tienes que pensar en ti, tienes que pensar en el bebé. Y cuando me dijo eso, pues yo la abracé y, por ejemplo, mira. Bueno, pues no estás mala al final, ¿no? Isabel Pantoja. Mi hermano sí que me dijo, igual lo mejor es que no lo tengas porque eres muy joven. O sea, en realidad sí no me estaban diciendo ninguna mentira. Se ha hablado de desprecios, de control de la comida, ¿cómo son esos? Bueno, increíble, ¿no? Sé que un adolescente tener un bebé pues no es lo mismo que tenerlo con más edad, una persona madura que esté madura, sentada en la vida y con sus proyectos más o menos medianamente cumplidos. Pero, ostras, hay consejos que es mejor no darlo, ¿eh? Bueno, Isabel Pantoja parece ser que también contó entre lágrimas cómo descubrió que era adoptada. ¿Cómo estás? Bien, estoy... Ahora me he puesto un poco nerviosa, ¿eh? Porque, aunque sea una historia mía, contando un poco cómo ha sido todo, hace que reviva muchas cosas. Creo que me voy a sentir un poco mejor y, de alguna manera, un poco más aliviada. Isabel Pantoja disfruta ya en España de la compañía de su nueva hija, un bebé de seis meses de edad que la cantante ha adoptado en Perú. Isabel Pantoja va a ser abuela. Su hija Isabel está embarazada. Isabel Pantoja es ya una presa de la cárcel de Alcalá de Guadaira, en Sevilla. Desde hace horas... Guadaira, contigo en la I. ...su condena de dos años por blanqueo de capitales. El primer recuerdo que tienes claro de tu infancia, ¿cuál sería? Pues estar viviendo en Madrid, estar con mi madre, con mi hermano, que además íbamos al mismo cole. No sé, era muy feliz. Mis cumpleaños eran preciosos. Mi madre siempre ha intentado darme todo. Era una niña que quería mucho, mucho a mi madre, a Dulce, que ha estado presente desde que yo era muy pequeña. Y mi hermano en esa época, además, siempre se lo decía a mi madre, es la persona que más quería. Sí que recuerdo que siempre era súper protector conmigo. De hecho, cuando venía a recogerme al colegio, a mí me encantaba porque era como mi hermano mayor, viene a recogerme, lo decía mi madre. Y me decía, ¿a quién quieres más? ¿Quién es la persona a la que más quieres en el mundo? Yo decía, a mi hermano. Le preguntabas a tu madre por qué... Bueno, pues no eran tan malos, ¿no? En un principio. No tenías padre como hacen todos los niños o echabas de menos esa figura o no. Para mí mi hermano era esa figura masculina que a mí me hacía falta, ¿no? Nunca me he atrevido a preguntarle nada que yo piense que fuese para ella complicado de explicar. Nunca. Pero porque no querías molestarla o...? Sí, porque no quería... no quería molestarla, entonces no... no... Es raro, ¿eh? Que una persona no pregunte... Yo, ¿por qué no tengo papá, no? Es rarísimo, oye. Para mí era suficiente tenerla ella y ya está. Pero si te dijeron que has adoptado, ¿cuándo? Con... creo que siete años, ocho... Estaba en Marbella, en el colegio británico. Una niña en mi clase que sí que me dijo, tú eres adoptada. Y yo ni sabía lo que era eso ni nada. Un día que... La cosa de los niños, los niños no tienen filtro. Mi madre estaba en su cuarto, que estaba en la planta de arriba, yo estaba en mi cuarto, que estaba en la planta de abajo, porque yo dormía siempre con Dulce, hasta los catorce por ahí. Y entonces me dice Dulce, sube arriba, que tu madre tiene que contarte una cosa importante. Y me dijo, yo sé que te han dicho en el colegio esto, y te voy a contar una historia. Y le dije, vale. Y me dijo que había una niña preciosa, y he ido a conocerla, y le he dicho a esa niña, ¿te quieres venir conmigo? Y esa niña no sabía hablar. Y entonces me miró, la cogí en brazos, y... y ya está. Y me dijo, ¿tienes algún... ¿quieres preguntarme algo? Y le dije, sí. ¿Mis padres? ¿Dónde están? Y me dice, murieron en un accidente de coche. En teoría, la madre de Isa Pantoja está viva, ¿no? Según tengo entendido. ¿Y qué piensas? Y le digo, pienso que... que tú eres mi verdadera madre, y ya está. Le di un abrazo, le di un beso, me bajé para... para ver a Dulce, y me dijo, ¿qué te ha dicho mamá? Digo, me ha contado todo y... y no quiero preguntarle nada más. Para mí ella es mi madre, y le debo tanto. A los... no me acuerdo, 18, 19, mi madre estaba en prisión, y me llama a mi repre y me dice, dentro de dos días o al día siguiente, no lo sé, sale tu madre biológica. Y le decía, no, Dios quiera que llegues a una familia que te quiera mucho, eso es lo más importante. Nunca me voy a olvidarme la carita de mi hija. Pensaba que ni siquiera vivían. A mí me ha dicho mi madre que habían fallecido. Las mentiras al final tienen las patas muy cortas, ¿no? Es decir... O sea, hay que contar la verdad. Yo soy de pensar que hay que contar la verdad. A lo mejor no en el momento que te lo dicen, ¿no? O con cinco años, o con seis, pero bueno, con cierta edad, pues ya sí. Entonces me acuerdo que mi madre estaba en prisión y me llamó y súper preocupada por el tema de lo que iba a contar. Yo lo que le dije es, no te preocupes porque para mí tú eres la única madre que conozco y la única familia que conozco sois vosotros. Si me hubiera querido conocer o que hubiera querido tener rato conmigo, a lo mejor de pequeña hubiera sido más complicado, pero ya cuando cumplo 18 que puede contactar conmigo, podría haber hablado conmigo, independientemente de que a lo mejor yo lo hubiera escuchado o no, pero por supuesto que... Ya la adulta sí que es verdad que podía haberse puesto en contacto con ella. Mira, pues me pasó esto, no pude hacerme cargo de ti, no te podía mantener, para mí fue duro las típicas excusas que se suelen poner, que yo esas cosas no las entiendo, pero bueno... Que seguramente hubiera escuchado a ver qué hubiera dicho. Ganó un dinero con esta exclusiva la señora que me imagino que por ahí van los tiros, más que nada. No, porque la forma también de hacerlo me demostró que no tenía sentido. También es verdad que mucha gente me ha dicho tienes que estar agradecida porque, no sé, porque has tenido todo en la vida. Materialmente sí. Materialmente sí, pero es que su madre la dejó. Es que no hay cosa más dura que eso, creo yo. La gente no se entera que lo material es material. Pues es que... Pero lo amoroso, el afecto, el cariño... Es que mi madre y Dulce han estado desde el principio conmigo. Es que como no voy yo a querer a estas personas. ¿Sabes de qué son las fotos? Sí, cuando la he visto en una tienda de bebés me he entendido. Es que para mí son... Siempre van a ser súper importantes las dos. Es la primera vez que veo estas fotos. Esta es tu primera foto de pasaporte que no sé si la habías visto. Esta es cuando suben el avión que te traen a España si te fijas. La que te lleva en brazos siempre es María Navarro porque tu madre no podía salir en las fotos contigo porque tenía una exclusiva filmada con Ola. Estoy llorando porque es algo súper bonito. Es que no la había visto nunca y no es que me duela ni que tenga pena. Al contrario, estoy feliz. Yo lo doy de felicidad. Bueno, pues al final no lo voy a alargar más. La entrevista parece que ha sido muy edulcorada. No ha contado mucho grave sobre ellos. Parecía que iba a ser una herencia envenenada y bueno, sorpresa, ¿no? Ha sido muy edulcorada. No sé si esto quizás pueda tender puentes, ¿no? Porque al final no ha contado graves cosas sobre ninguno quitando lo que os he dicho de Kiko Rivera que bueno, al final siendo Kiko Rivera con esa edad y decir eso casi lo veo dentro de los cánones de lo que es Kiko Rivera, ¿no? Pedirle que aborte casi lo veo normal para él. Bueno, mi gente, nada, me gustaría que dejase vuestro comentario y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!